MAURICIO OCHMAN Mauricio Ochman le pide formalmente el divorcio a Aisling Derbez. A tres meses de anunciar su separación, salen a la luz los documentos legales de la demanda de divorcio interpuesta por Mauricio Ochman hacia Aisling Derbez en una corte de Los Ángeles. En los documentos publicados por el programa Suelta la Sopa, se puede ver que el motivo del divorcio indicado es por diferencias irreconciliables. En TV Notas, solo la verdad, te contamos desde marzo del 2020 que la pareja ya se encontraba separada desde meses antes del anuncio oficial y prueba de ello es que en los documentos se señala que la pareja se separó desde el 10 de diciembre del 2019. El divorcio sigue en curso en buenos términos, pues Mauricio pide que la custodia de su hija sea compartida, además de que solicita que la corte no le imponga ningún tipo de apoyo económico en favor de Aisling y que sus bienes sean repartidos equitativamente. Mauricio pide que la custodia de su hija sea compartida. Aisling y Mauricio durante estos meses han indicado que su pequeña hija se encuentra bien con la separación, ya que está aprendiendo a que sus papás ahora viven en casas diferentes, gracias a que trabajaron el distanciamiento poco a poco. Los seguidores de la pareja estaban aún ilusionados por una posible reconciliación entre ambos, por lo que la filtración de estos documentos han terminado por romper esas ilusiones. ¡Gracias!